Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Gobierno del Cambio dispone, alza en el precio de los combustibles que van desde 2 pesos a 5 pesos por galón. Santo Domingo, el precio de todos los combustibles para la semana del 15 al 21 de enero del año 2022, experimentará alzas desde 2 pesos hasta 5 pesos por galón, según anunció este viernes el Ministerio de Industria y Comercio y Mipime. La nueva resolución del Ministerio de Industria fija en 278 pesos con 60 centavos el precio del galón de gasolina premium, hará un aumento de 5 pesos, mientras que la gasolina regular aumentará a 4 pesos y se venderá a 262 con 50 centavos el galón. El precio del gasoil óptimo aumentará a 5 pesos por galón y se comercializará a 228 pesos con 10 centavos, mientras que el diésel regular se despachará a 208 pesos el galón para un incremento de 4 pesos. El galón del gas licuado de petróleos LP se ofertará al público a 144 pesos con 60 centavos para un alza de 2 pesos. Al parecer al Ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, se le olvidó que la refinería es de nosotros y él mismo fue quien nos lo dijo. Así anda el país. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.